¿Lo vio? Ven aquí. Tenías razón. ¿Cómo es? Como todos los ratones, pero... lleva ropa. Y camina sobre dos patas. ¿Y ahora dónde está? Dentro de estas paredes. Dime, ¿este ratón lo ha visto alguien más alguna vez? No, nadie. Ya, ¿y a ti te gustaría verlo? A mí me gustaría saber cómo hace todo lo que hace. No lo puedo entender. No te preocupes, Lucas. Juntos vamos a encontrarlo. Para que puedas preguntarle todo lo que quieras. Gracias. Prepárate para vivir una nueva aventura del ratón Pérez y sus valientes amigos. Quienes harán lo imposible para mantener en secreto la leyenda mejor guardada de todos los tiempos. Pérez II. El ratoncito de tus sueños. El ratón Pérez Iberoess... Gracias.